Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Lino y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una receta muy chula, muy completa y además muy interesante y útil y se trata de cómo hacer un serum lechoso de alfa hidroxiácidos. Un serum lechoso es una forma cosmética, una forma galénica, que podríamos decir que se encuentra medio camino entre un serum acuoso y una crema. Un serum acuoso sería más bien el típico serum que hacemos, como una disolución acuosa que luego espesamos con un espesante como goma santana o ácido hialurónico y la crema ya es más la mezcla de una fase acuosa con una fase grasa que conseguimos unir, emulsificar de forma estable, gracias a la presencia de un emulsionante. Pues el serum lechoso es más o menos de viscoso como un serum acuoso, solo que lo encontramos blanco, lo encontramos opaco como si fuera una crema, ya que estamos utilizando un poco de emulsionante y en ocasiones podemos utilizar también pequeños porcentajes de grasa. En este caso vais a ver que yo no voy a utilizar grasas, pero sí que voy a utilizar un emulsionante. Y diréis, ¿por qué hay que agregar un emulsionante si no vamos a estar agregando grasas? O sea, la principal función del emulsionante es unir de forma estable el agua con las grasas, ¿no? Bien, pues el emulsionante básicamente es lo que lo diferencia del serum acuoso, la presencia de ese emulsionante. Se consigue que el serum no se seque tan rápido, no deje tanto esa textura seca y tirante que dejan los serums acuosos. O sea, no lo estoy diciendo como si fuera algo malo, precisamente esa sensación un poco tirante que pueden dejar los serums acuosos es lo que nos hace esa sensación de tener la piel más tensa, más estirada y con ese efecto flash. O sea, es un efecto positivo, un efecto que buscamos. Pero lo que se consigue con el serum lechoso es más bien un efecto suavizante, un efecto de crema, ¿no? Como un poco más hidratante. Además, con la presencia del emulsionante lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de penetración de ese cosmético. Ya que los cosméticos que tienen emulsionantes penetran más bien las primeras capas de la piel que representan una barrera física para la entrada de agentes externos. Bien, como os decía, esto se trata de un serum de distintos alfa hidroxiácidos. Los hidroxiácidos son ácidos orgánicos que a nivel químico son sustancias que tienen un grupo carboxílico y un grupo alcohol, ¿vale? Por eso lo de hidroxi, que es del grupo alcohol, ácidos, el grupo carboxílico, esto es a nivel químico. Pero bueno, con lo que os tenéis que quedar básicamente es que son sustancias que lo que consiguen es hacer una ligera exfoliación, es una exfoliación química. Lo que los hidroxiácidos hacen, entre muchas otras cosas, mediante muchos otros mecanismos de acción, es inhibir las uniones que mantienen unidas, valga la redundancia, a las células de las capas más externas de la piel, a las células del estratocorneo. Las células del estratocorneo se llaman corneocitos. Y las uniones que los mantienen unidos son unas estructuras proteicas denominadas corneodesmosomas. Los hidroxiácidos atacan estas estructuras y entonces, al desnaturalizarlas, se debilita mucho la unión entre los cornocitos, de forma que se favorece la descamación. ¿Qué conseguimos con la descamación? Que si se descaman las capas más superficiales de células de la piel, estamos obligando al cuerpo a que las regenere, de forma que aumenta la velocidad de regeneración cutánea, aumenta la velocidad de reproducción de las células de nuestra capa germinativa de la piel. Y eso pues trae consigo muchos beneficios, ¿vale? Se renuevan las capas de la piel, la piel luce más joven, se consiguen eliminar ciertas cicatrices, problemas relacionados con la pigmentación como el melasma, el léntigo solar o la hiperpigmentación postinflamatoria. Además, como estamos obligando al cuerpo a producir nuevas células, también se activan, de cierta forma, las células de la dermis, por lo que se favorece la producción de colágeno y elastina, que son las proteínas que le confieren esa resistencia y elasticidad a la piel. En fin, se consiguen muy buenos resultados, ¿vale? Relacionados, sobre todo, resultados anti-envejecimiento y relacionados con la pigmentación. La transformación epidérmica es el proceso por el que nosotros conseguimos una mejora del estado fisiológico y del funcionamiento de la piel, gracias a eso, gracias a eliminar las células muertas y favorecer la producción de nuevas células sanas. Y además, conseguimos otros beneficios como la regulación de la producción de sebo, la mejora de la hidratación, la reducción del daño solar acumulado, de los signos del envejecimiento y la redistribución de la pigmentación. Para mí, los hidroxiácidos son los mejores exfoliantes que existen, ¿vale? Los hidroxiácidos, tanto los alfa como los beta como los polihidroxiácidos, un poco en función del tipo de piel, y también los exfoliantes enzimáticos. Desde luego, para una buena rutina de skin care, yo recomiendo deshacerse de lo que tiene que ver con exfoliantes físicos con partículas, ya que eso nos puede generar microcortes, microinflamaciones y a la larga ser peor. Lo más seguro, aunque suene una cosa extraña lo de ponerte ácido en la piel, es realmente lo más seguro como exfoliante, si está bien formulado. Si vosotros queréis aprender muchísimo más de lo que es la formulación de productos con hidroxiácidos, distintas formas galénicas, distintas concentraciones y cómo jugar con los parámetros que influyen a la agresividad, pues en mi página web tenéis mi curso de transformación epidérmica con hidroxiácidos y ahí podréis encontrar toda esa información y muchísimo más sobre el cuidado de la piel y las rutinas de skin care. Yo hoy os traigo una receta para hacerla tal cual, sin modificar nada a ser posible, ya que es una receta que así es segura y sale bien. Los hidroxiácidos juegan un papel muy importante dentro de lo que son las rutinas de cuidado de la piel, ya que representan el segundo eslabón de la pirámide del skin care. Por supuesto, se deben usar y son aptos estos productos para todo tipo de pieles, siempre y cuando tengan una buena función barrera y siempre y cuando la rutina de skin care satisfaga que la función barrera se vea reparada y mantenida. ¿Cómo? Pues con la limpieza, la hidratación y la fotoprotección, sin olvidarnos de utilizar ingredientes reparadores y antioxidantes. Si se cumple que tenemos esa buena base de nuestra rutina, si nos limpiamos la piel, la hidratamos con ingredientes hidratantes y además utilizamos antioxidantes como la niacinamide, la vitamina C y además nos protegemos del sol diariamente, entonces tenemos una piel apta para poder utilizar los hidroxiácidos. Los hidroxiácidos además lo que harán será aumentar la penetrabilidad del resto de cosméticos y aumentar los beneficios que esos cosméticos tienen sobre nuestra piel. Así como permitirnos avanzar más aún en la pirámide y utilizar cosméticos con ingredientes mucho más potentes y mucho más activos de una alta cosmética como son los péptidos y los factores de crecimiento. Si no cumplimos el eslabón de la base, es decir, si no tenemos una buena base, una buena rutina de cuidado de nuestra función barrera, no podemos aplicar productos con hidroxiácidos. Y si no aplicamos productos con hidroxiácidos, no podremos aplicar productos que están más allá en la cima de la pirámide que lo que hacen son pues precisamente estimular procesos térmicos como son la síntesis de más cantidad de ácido hialurónico, elastina y colágeno que solo llevan a cabo ingredientes como los péptidos y los factores de crecimiento. Además los hidroxiácidos son especialmente útiles para el acné ya que destruyen la queratina y el resto de células muertas que podrían estar obstruyendo los poros de forma que eso evita la formación de comedones. Y además aumenta mucho la efectividad que tienen otros productos antiacné como los retinoides en la rutina. Vale, pues vamos a formular el sérum lechoso. Vamos a hacer un cóctel de alfa hidroxiácidos a una concentración del 10%. Es una concentración apta para un sérum que podemos utilizar para comenzar dos o tres veces a la semana y que luego incluso con una buena rutina podríamos perfectamente utilizar todas las noches sin ningún problema siempre y cuando no utilicemos otros activos transformadores que los tendríamos de ir alternando como por ejemplo los retinoides u otros despigmentantes. Lo vamos a ajustar a un pH de 3,37. Exactamente este valor corresponde a un grado de hidrólisis de 0,3. Lo del grado de hidrólisis tiene que ver con la cantidad de moléculas que están en su forma activa respecto a la cantidad de moléculas que no van a estar actuando en sí como exfoliantes. De esto profundizo mucho más en el curso, por eso os interesa. Y pues nada, vamos con el procedimiento y espero que os guste mucho. Bueno, pues vamos a comenzar con la receta y yo os voy a dar las cantidades para 100 gramos que es la cantidad que yo voy a elaborar y comenzaremos pesándolo todo en un recipiente. Vamos a comenzar con el agua destilada de la que emplearemos 80 gramos. 80 gramos en total de agua. Yo he decidido repartirlo en 60 gramos de agua destilada y 20 gramos de agua floral pero podéis hacer el reparto como queráis. Si queréis solamente utilizar agua destilada para hacer más barata la receta o todo de agua floral como queráis. Y en concreto yo he elegido el agua de rosas que es astringente, tonificante y seborreguladora por lo que es ideal para pieles grasas. Vamos ahora con los alfa hidroxiácidos y comenzaremos con el ácido glicólico. Es el alfa hidroxiácido de menor peso molecular, el más pequeño y por lo tanto el más penetrante y realmente del que más estudios se tienen y se sabe que es más efectivo. Continuaremos con el ácido láctico del que emplearemos 3,15 gramos de ácido láctico al 80% por lo que en realidad estamos aportando 2,5 gramos de ácido láctico puro y es el siguiente de menor peso molecular. También muy efectivo pero un poco más suave. Y por último 2,5 gramos de ácido cítrico que es un hidroxiácido con una penetración más lenta, más suave pero que tiene unas grandes propiedades como antioxidante. Agitamos y mezclamos bien para conseguir la disolución total de los hidroxiácidos que son muy solubles en agua por lo tanto es inmediato. Y seguimos añadiendo 2 gramos de glicerina vegetal que nos actuará como humectante para aumentar un poco la pegajosidad y la capacidad de fijación del producto y la penetrabilidad. Continuaremos con los conservantes. Vamos a estar utilizando 0,5 gramos de Saromix 705 que es un conservante de amplio espectro y que además actúa muy bien en medio ácido. Y yo he decidido añadir también un gramo de lucidal que es un conservante, de hecho pertenece al grupo de los péptidos, o sea de los que hablábamos antes que están arriba del todo de la pirámide del skin care y es un conservante muy suave. Ahora lo que tenemos que hacer es medir y regular el pH. Para regular el pH tenemos que subirlo y para ello vamos a emplear una disolución de hidróxido sódico. Es decir, esa disolución que me veis ahí que estoy utilizando en el vasito de la balanza es básicamente sosa disuelta en agua. ¿Cuánta? Pues más o menos yo suelo utilizar una disolución al 30%, es decir, disuelvo 30 gramos de sosa en agua hasta que el peso total es de 100 gramos. Y voy añadiendo gotita a gotita de la disolución de sosa para subir el pH. Y lo tenemos que dejar justo en 3,37 aproximadamente, 3,3, 3,4 es lo que os comentaba, porque es el pH calculado para que el producto tenga una efectividad adecuada. Y continuamos añadiendo 0,5 gramos de goma Santana, que nos ayuda como estabilizante de la mezcla. ¿Por qué? Porque a continuación lo que vamos a hacer es añadir un emulsionante, que vamos a añadir muy poquita cantidad de emulsionante, entonces gracias a la presencia de esa goma Santana es mucho más estable la mezcla, la emulsión. Es que realmente no es una emulsión, por eso no quiero decir emulsión, porque no hay nada que emulsificar, pero bueno. Lo que hacemos es batir la goma Santana, podemos dejarla que se hidrate, realmente nos da igual que no quede transparente, porque no va a quedar transparente de igual forma gracias al emulsionante, entonces la podemos batir y añadimos los 2 gramos de autoemulsionante. Yo os recomiendo la hacer a la net, pero podéis también utilizar un olive en mil o protelán, perfectamente. Y lo que vamos a hacer ahora es fundir el emulsionante. Para ello podéis utilizar baño María, placa calefactora, como queráis, yo en mi caso decido utilizar el microondas, ya que es el método más rápido. Los microondas no dan ningún problema, los podéis utilizar prácticamente siempre en cosmética, las ondas no son tóxicas, ni dañan los principios activos, ni dañan los ingredientes, ni son radioactivas, ni nada. O sea que todas las mentiras sobre el microondas, podéis quitaroslas de la cabeza, es realmente muchas veces el método más rápido y económico para fundir los ingredientes. Entonces pues nada, realmente con menos de un minuto a microondas ya está fundido y ahora lo que tenemos que hacer es lo ponemos en un baño María invertido, es decir, en un baño de enfriamiento, y batimos bien con la batidora para conseguir que se integre bien el emulsionante en la disolución y que se espese la mezcla. Y una vez ya se haya enfriado, pues ya veis como queda, queda como una especie de crema muy, 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 muy ligera y pues a esta forma galénica es a lo que llamamos serum lechoso, aunque muchas veces se refiere a ella simplemente como serum o como crema muy ligera. Y nada, solamente faltaría envasarla, a mí me gusta mucho todos los productos de Skincare, envasarlos en frascos con pipeta cuenta gotas, y pues ya estaría. Como veis yo no he utilizado ningún tipo de colorante, ni aceite esencial, ni de perfume, ya que considero que los productos de tratamiento intensivo para la piel no deben de llevar estos ingredientes, como para que el producto sea como de una mayor pureza y evitar que hayan otros ingredientes que puedan interaccionar con los protagonistas de la receta, que son los hidroxiácidos. Y pues ahí veis la textura como queda. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, como veis no es demasiado complicado, ya me parece que es una receta muy chula. Este serum, como comentaba, podéis empezar a utilizarlo dos, tres veces a la semana, por las noches siempre, los hidroxiácidos siempre se utilizan por las noches, y podéis ir aumentando poco a poco la frecuencia, según la tolerancia de vuestra piel, hasta llegar a utilizarlo perfectamente todas las noches. Ahora, si utilizáis retinoides o estáis en tratamiento con algún activo específico, lo alternáis una noche a hidroxiácidos, la otra, pues retinoides, hidroxiácidos, retinoides, hidroxiácidos, retinoides. Y si veis que si vuestra piel no lo teleran muy bien, pues dejáis más tiempo de descanso y no hay ningún problema. Se utilizan siempre por las noches y tenéis que aumentar la protección solar durante el día, aplicando todos los días ese SPF 50 y reaplicándolo durante la jornada, precisamente porque vuestra piel va a estar un poquito más expuesta al sol, gracias a esta exfoliación que están haciendo los hidroxiácidos. Entonces no os olvidéis de protegeros del sol. Todos los ingredientes de esta receta, como siempre, los tenéis en la página web de Habonarium, y con el código LINO15 tenéis un 15% de descuento en todos los ingredientes de la receta. También tenéis mi página web linofos.com, donde también podréis utilizar el código LINO10 para beneficiaros de un 10% de descuento en la compra del curso de transformación epidérmica con hidroxiácidos, donde profundizaréis muchísimo más en todo este tema. Solo por curiosidad os recomiendo que le echéis un vistazo, porque es un curso muy completo, donde además tratamos muchos otros aspectos relacionados con el cuidado de la piel. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y si os ha gustado, dadle like y suscribiros si no lo estáis. ¡Adiós!